Hola amigos. Hoy les traje un vídeo donde les muestro uno de los trucos que si se pueden usar en las campañas del Empire Geart. Este truco se puede usar únicamente en el escenario la guerra de Troya, de la campaña griega. Bien, este es el escenario, para usar el truco solamente lo que tienen que hacer es escribir la palabra win. Al escribir este truco comenzarán a ver el final del escenario, que luego lo terminarán ganando con solo haber escrito la palabra win, permitiéndoles continuar con la campaña griega. Pero hay un problema, en esta parte Menelao debería acercarse a Frogita, pero esto no sucede así, ya que Menelao pertenecía a Esparta cuando activé el truco. Para que funcione Menelao en realidad debería ser nuestro, es decir de Argos. Es solo un pequeño problema que si quieren se puede solucionar para que puedan ver el final del escenario correctamente. Si no les importa ver el final correctamente no se preocupen, con haber escrito la palabra win es suficiente para poder ganar el escenario. Entonces comencemos de nuevo, para ver el final correctamente lo que deben hacer es que haga Menon hable con Menelao para pedirle ayuda. Al hacer esto Menelao se hará nuestro. Y luego al activar el truco el final se podrá ver correctamente. Como pueden ver, Menelao ahora es uno de los que se puede hacer. Ahora esperaré a que terminen los diálogos y luego seguiré. Luego escriban la palabra win. Un detalle, vean como Menelao ha desaparecido de donde estábamos. Es porque ahora está acá. Esta es la diferencia de la que les hablaba, como pueden ver Menelao se ha acercado a Afrodita y se mantiene cerca de ella. Bien esto ha sido todo el vídeo, pronto les traeré otro con dos trucos más que también se pueden usar en las campañas, espero que le haya gustado y gracias por haberlo visto.